Estamos con Fernando Velasco en este final del partido, 4-0 y hat-trick tuyo, Velas, lo primero, enhorabuena. No sé si alguna vez habías hecho un hat-trick, cuéntanos y veo que ya te llevas el balón. La verdad que gracias, enhorabuena al equipo que ha hecho un gran trabajo. Yo creo que hoy soy yo el que la he metido, otro lo he metido a otro, pero bueno, yo creo que en Copa metí hat-trick una vez, pero pocas veces he metido hat-trick. La verdad que ha sido un partido que al principio parecía complicado, pero se ha resuelto al final con un resultado agultado. Sí, sí, la monedeta entregó al complicado, de hecho no la ha puesto muy difícil, hasta el segundo gol no hemos tenido ya esa claridad, pero creo que el equipo ya venía buscando esta victoria y con mucha honra la hemos ganado. Y luego victoria muy importante, ¿no? Porque después de esas dos derrotas se necesitaba, ¿verdad? Sí, ya era una racha no muy buena, psicológicamente era importante esta victoria, y si es 4-0, pues mucho menos. Y ahora quizá descansar y pensar en el próximo partido, que también es importante, ¿verdad? Sí, 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 a la descansar, a disfrutar de esta victoria, y ya pensar en compartir el miércoles en el Fueblo Arada, que es un rival muy duro también. ¿Alguna dedicatoria especial por ese hat-trick? Bueno, se la dedico a mi mujer, a mi hijo, que siempre está conmigo, y a toda esta afición que siempre me apoya mucho, ¿no? Bueno, pues enhorabuena, Velas, y a seguir así. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!